Buenos días, para que nos comienes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Adán Maríos Guerrero, responsable de la coordinación del programa ZONOSIS en la jurisdicción sanitaria número 4. A medias un día de año 2010, ¿ha incrementado los perros abandonados o ha disminuido? ¿Los perros qué perros? Los perros abandonados, ¿sí? Bueno, nosotros salimos a capturar a las calles todos los martes o a veces los miércoles, entendiendo, pero todas las semanas salimos y capturamos en promedio 30, 35, 40 perros. El nivel de captura se ha mantenido en ese número, en esa cantidad y bueno, por la cuestión de que pocos son los que rescatan, pues suponemos que son animales que no tienen dueño o que fueron abandonados a su suerte. ¿Qué hacen con esos perros que no hayan aquí? Bueno, por ley se les tiene que dar un plazo de 48 horas para que su propietario lo reclame. En caso de que no sea reclamado en ese tiempo, pues el perro queda a disposición aquí del centro antirránico como marca la ley y podemos disponer de él en cuanto a su sacrificio o a donación para alguna persona que esté interesada en adoptar. ¿Para poder adoptar qué reclito les piden? Bueno, primero que sean personas responsables, serias, que no sea nada más por tener una mascota. Una mascota implica una responsabilidad, implica proporcionarle cuidados, proporcionarle vacunas, mantenerlos, convivir con ellos. Es como un miembro más de la familia que requiere los cuidados correspondientes. Entonces, buscan personas responsables ante todo y le pedimos un obsequio en cuanto a una bolsa de alimento para que puedan subsistir otras mascotas que puedan darse una adopción y puedan mantenerse ese sistema de comer una autosuficiencia alimentaria por medio de la nación de las personas que lleguen a alimentar una mascota. Entonces, muchas gracias. Gracias.